Diálogo Abierto Ruy Medina, doctor de acá del estado Lara, nos acompaña hoy en Diálogo Abierto a través de las pantallas de Somos Televisión Él es el director de salud en nuestro estado Hablábamos un poco de cómo evaluar todo lo que es la salud acá en el estado Lara Doctor, y bueno, lo hacía también como algo previo al sonido que vamos a escuchar de la viceministra de salud De la doctora Linda Amaro, porque a su criterio la salud en el estado Lara no existe Si no llega parte del gobierno nacional, pero escuchemos a la doctora Linda Amaro Y regresamos para entonces poder dialogar acerca del audio que vamos a escuchar Se sabe perfectamente que quienes han mantenido hasta ahora los grandes hospitales del estado Lara Ha sido precisamente gracias a la existencia del gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro Y al Ministerio del Poder Popular para la Salud Si no existiese el Ministerio del Poder Popular para la Salud y los seguros sociales Yo siempre le he dicho, aquí estuviésemos en el estado Lara desde hace ocho años recogiendo a los fallecidos Pero afortunadamente tenemos instituciones centralizadas como es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Y barro de adentro que se estableció aquí en el estado Lara en el gobierno revolucionario Cuando estaba el comandante Reyes Por supuesto que estas fortalezas más las instituciones que se han ido construyendo en el tiempo Y que han quedado adscritas al gobierno nacional Nos están permitiendo entonces, desde que usted nos hicieron las instrucciones de conformar la Mesa de Salud de la Patria Sumando al IPASME y al CEFAR a toda esta actividad Hemos podido nosotros consolidar esta Mesa de Salud de la Patria Doctor, si no existiera el gobierno nacional Tendríamos ocho años recogiendo a los muertos en el estado Lara Es una aseveración bastante fuerte Sí, pero hay algo que hay que modificar Si no existiera el gobierno nacional nosotros viviríamos felices Ahorita no tuviéramos cola, no tuviéramos bachaquero Ajá, y en la salud No tuviéramos gasolina No, no, pero y en la salud Y en la salud la doctora está total y completamente equivocada de banda a banda Ok O sea, no hay nada cierto de lo que dijo ahí en ese minuto que dura ya Nada cierto Pero con respecto a lo que usted había dicho anteriormente Que si dependían por una parte de ellos Por cuestiones de importación de los equipos que les están trayendo al hospital Acuérdate que ellos los están trayendo para toda Venezuela No para el hospital central Antonio María Pineda Pero vamos al punto El que estuviéramos recogiendo a los muertos No, discúlpame Yo tengo así de referencia del seguro social Y el otro día las mostré un poco en referencia de la maternidad del seguro social a nosotros El otro día refirieron 14 pacientes del seguro social en una noche ¿Por qué? Porque ellos tienen según una de las autoridades de ellos 40 camas y nosotros tenemos 160 A ellos, a los que se les ocupan supuestamente las 40 camas Todos los refieren al hospital central después de las 40 camas Lo mismo, yo tengo referencias No me las traje Pero referencias donde dicen No tenemos cirujanos No tenemos camas No hay esto No hay urólogo Que me digan quién es el urólogo Porque dicen que no hay urólogo allá Son las referencias que tengo Pero bien, vamos al punto No, la doctora está equivocada Pero total y completamente equivocado Quien mantiene la salud en toda la región centro occidental de Venezuela Se llama Lara Y en particular el hospital central Antonio María Pineda Y el pediátrico Te lo voy a dar con ejemplos puntuales Dígame la doctora Donde existe una unidad de caumatología para tratar quemado Si no en el hospital central Antonio María Pineda Dígame que ella estuvo La semana pasada, el viernes En Acarigua ¿Cuántas camas de terapia intensiva tiene el hospital de Acarigua? Cuatro ¿Cuántos le funcionan? Una Dígame a dónde hace referencia Barinas Guanare Acarigua Píritu Guanarito Chabasquén Este Yaritagua Chivacoa Cogedes Dígame a dónde hace la referencia Todos ellos vienen para acá Todos ellos vienen para acá Nosotros operamos el año pasado 786 pacientes Quiere decir que el hospital central de acá de Barquisimeto Es el mejor en el centro occidente Es el mejor en todo centro occidente Y probablemente uno de los mejores a nivel nacional Doctor, pero si usted me dice que es el mejor a nivel nacional Que es uno de los mejores a nivel nacional y el mejor en centro occidente Y yo escucho de la otra parte que es uno de los peores Entonces estamos mal Es que eso es muy fácil Entonces estamos mal a nivel de salud en Venezuela Eso es facilito Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos los directores Certificados De cada estado Los directores que ellos quieran Los escogen Yo no voy a poner Los directores que ellos quieran De cualquier estado del país Y que me digan ¿Cuántos servicios tienen cerrados? ¿Cuántos pabellones tienen funcionando? ¿Cuántos servicios abrieron? ¿Cuántos operaron? Número de muertes maternas Ya te dije que nosotros estamos de noveno En mortalidad perinatal Y de decimonoveno en mortalidad infantil en Venezuela O sea, con todos esos puntos se puede evaluar lo que es la salud en algún estado Es que así como se evalúa Dígame cuántas consultas realizaron Dime cuántos servicios están funcionando Dígame un hospital que haya abierto Por decirte nada más en los últimos dos años Un servicio de gastroenterología único en el país Un servicio de nefrología como muy pocos en el país Que tenga un servicio de medicina nuclear único en Venezuela Que haya remodelado traumatología Que tenga un servicio de neurocirugía con 30 camas remodeladas Traumatología con 50 camas remodeladas Que tengas 12 pabellones funcionando Y que estamos poniendo a funcionar 20 pabellones Que me diga eso con cifras reales Con cifras reales como las presentamos nosotros Con todas esas cifras y con todos esos logros que usted está nombrando allí Doctor, el presidente del Consejo Legislativo del Estado de Lara En un programa acá en Somos Televisión Con el director de la corporación Usted tiene la palabra Él decía que se tenía que intervenir En el Hospital Central Antonio María Pineda Imagínese Y con todo esto que usted está diciendo Entonces, ¿por qué quiere intervenir? ¿Cómo es eso? No, perdón, yo le contesté a él ¿Lo va a intervenir? Perfecto Dígame las causas, razones o motivos Por las cuales lo quiere intervenir No me ha respondido Y eso fue hace aproximadamente un mes Claro Que me iban a destituir porque se rompió una bomba de agua Destitución y intervención Que se rompió una bomba de agua Bueno, entonces hay que destituir a todo el mundo Porque la semana, esta semana pasada del sábado Este, se acabó el gasoil En el hospital y se paró la caldera Y si se para la caldera, se para el hospital Entonces a mí también me van a destituir Porque se acabó el gasoil en el hospital O van a destituir O van a ir a intervenir al gobernador del estado Porque se acabó el gasoil Somos nosotros responsables Ajá, pero no son responsables también de detenerlo Y de que no se acabe Y de que eso funcione como tiene que ser Claro, por supuesto ¿Y en danza? Sí Las bombas de gasolina no tenían gasolina Ah, ok ¿Entiendes? Las bombas de gasolina no tenían gasolina Porque si a mí me sucede Que un jefe de mantenimiento mío En el hospital o en cualquier parte No deje, se le pare una caldera Porque no tiene gasolina Porque no le echó gasolina Porque se le olvidó Yo tomo medidas disciplinarias contra ellos Entonces, vamos a darnos el cuento El hospital central El problema de ellos Es que no hayan cómo hacer Para minimizar sencillamente La capacidad y la funcionabilidad Y la actuación de la salud en el estado de Lara Y en particular de los hospitales del estado de Lara El tocuyo operó Atendió mil setecientos y pico de partos Y quinienta cesáreas Y intervinieron una enorme... Este jueves No, el sábado Tenemos un operativo de niños En el tocuyo En el hospital del tocuyo Dime cuáles son los operativos Que han hecho ellos Yo lo quiero saber también Dime cuáles son los operativos Que han hecho en Yaracuy En Guanare En Acarigua En Cogede Que me lo digan Yo no tengo ningún problema Porque allá la salud está... Es con el gobierno Claro Nosotros somos los únicos Que no somos rojo rojito De aquí de... De la región centro occidental De Venezuela Nosotros somos incluyendo a Trujillo San Cristóbal de Tachira Mérida Cogede Entonces Vamos a hablar No así olímpicamente Decir que si el hospital Que si no fuera por el ministerio No existiera la salud prácticamente Que estuviéramos recogiendo los muertos No, los muertos los vamos a recoger El día que tranquemos el hospital central Ahí sí vamos a recoger muertos Conversamos con el doctor Rubí Medina Director de salud En el estado de Olar Al regreso Tendremos mucho más De esta interesante entrevista Diálogo abierto Diálogo abierto